El análisis debería partir sobre la base de cuánto cuesta movilizar un avión de la Fuerza Aérea y cuánto costaría movilizar un avión privado comprando un pasaje normal de turismo, etc. Y entonces hacer esa comparación creo que nadie la ha hecho. Sí, sí. Yo creo que la han hecho. Sí, sí, ha hecho. Yo escuché ayer, no sé si tú lo has escuchado, Javier, que el coste del Falcon daba para 180 billetes de avión. Ah, bueno. Efectivamente. Entonces, como tú dices, Juan, es un verdadero abuso. Pero hay que recordar que esta gente ha dicho en boca de otra persona que el dinero público no es de nadie. Luego, si no es de nadie, pues hagamos fiesta con él. O sea, esta gente tiene una doble moral. Pero valdría la pena que en el Congreso le preguntaran, primero, ¿qué fue hacer allá? Segundo, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué resultados se obtuvieron? Porque que yo recuerdo, cuando yo era parlamentario, nosotros teníamos que explicar qué resultados había tenido nuestra visita en cualquier país que visitáramos, por ejemplo. ¿Y con quién habíamos hablado? ¿Y de qué habíamos tratado? Eso es lo normal en un parlamento. Y valdría la pena que ella diera explicaciones sobre lo que fue hacer y los resultados que obtuvo en esa visita. De manera, pues, que realmente la señora se está quejando de algo por lo que ellos siempre han abogado y han dicho, que es la democracia. Pues la democracia es esto, preguntarle qué ha hecho. Y la libertad de prensa también, ¿no? Porque no estamos en una tiranía donde no se puede preguntar absolutamente nada. Pues si ellos son los promotores de esta democracia...